¿Cuántos años tienen 27 años? En el extranjero, acceso a la información era muy limitado y ya no hablar del tema de intervención del espacio público. Entonces, me gustaría preguntarles si se pueden presentar tu nombre y tu profesión y tu edad, que está interesante. Bueno, yo soy Gerardo Ham y soy arquitecto, egresado de la Universidad Lasalle, aquí de la Ciudad de México. Tengo 27 años y en 2017 salí de la universidad. Actualmente trabajo en un despacho donde hace proyectos, sobre todo de usos mixtos. Y pues eso es lo que más me apasiona, como la arquitectura y su relación con la ciudad. Mi nombre es Jaime Flores, tengo 27 años. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, soy de Torreón. Ya llevo cuatro años viviendo en la Ciudad de México. Y actualmente trabajo en una constructora que igual se dedica a proyectos de usos mixtos. Más de vivienda y desarrollos verticales. Y me apasiona demasiado los temas de espacio público, inmovilidad, no motorizado. He trabajado también con instituciones como el TDP. Entonces, es una de mis grandes pasiones. Y como les preguntaría a los dos, ¿cómo es que deciden estudiar arquitectura? ¿Cómo es que se animan a esta profesión? O sea, ¿cómo decidieron? ¿Cómo toman una decisión tan difícil que es dedicarse a lo que van a dedicarse toda su vida? En mi caso, influyó mucho una maestra que tuve en secundaria, que me daba clases de dibujo técnico. Ella me empezó como que a meter más en el mundo de la arquitectura, a explicar un poquito cómo era la profesión. Incluso, o sea, fuera de las tareas que teníamos en la clase normal, me empezaba como a meter más temas como arquitectónicos. Ahí fue donde me empezó a llamar bastante la atención. Y creo que ya en la preparatoria eso como que se... se... pues, por decirlo de alguna manera, se reforzó. Ya que conocí a algunas personas que estudiaban arquitectura en ese momento, me empezaron a meter así como a algunas clases así de oyente para que me diera cuenta de cómo era. Este... me enseñaban así los trabajos que hacían. Y pues a mí me fascinaba, ¿no? ver sus modelos, los planos, o sea, las cosas que hacían. Realmente es algo que sí me veía haciendo. Y ya cuando entré a la universidad, o sea, pues como que confirmé, ¿no? Que fue la... ¿Qué era tu decisión? ¿Y en tu caso, Jaime? Pues, desde chico, o sea, me fue gustando demasiado esta parte de ver la ciudad y su relación como con los edificios. O sea, como que me llamaba mucho la atención los temas también de movilidad y transporte. Entonces, en realidad, sí quería estudiar más como urbanismo, pero en mi ciudad no había esa carrera. Entonces, lo más cercano fue arquitectura. Y de todos modos me di cuenta que me encantaba el tema de diseño y el tema de edificios y de toda esta cuestión. Y ya, finalmente, ya como que uní estas dos disciplinas que me gustan mucho. Y creo que fue una muy buena decisión. Me siento contento. Qué bueno. ¿Ya habían participado ustedes en algún concurso? ¿O cómo... o platícanos si ya habían participado y luego cómo toman la decisión de reunirse? Porque no son compañeros de la universidad, sino ya los dos son profesionistas. ¿Y cómo es que se da este contacto? Y además para participar en este concurso, ¿no? Entonces, ¿ya habían participado individual o en equipo en algún concurso? Bueno, Jaime ya había participado en el concurso de la escuela digital, pues ahorita que él platica de su parte. Y ya nosotros, aparte, el año pasado participamos en un concurso también de ideas arquitectónicas y urbanas. Y pues más bien fue como experimentación, ¿no? Nunca habíamos hecho nada juntos y dijimos, pues vamos a explorar. Habíamos descubierto que tenemos ideas similares en cuanto a urbanismo y diseño. Dijimos, pues vamos a intentarlo, a ver cómo funciona. La verdad es que nos gustó mucho, mucho ese ejercicio. Fue muy gratificante para los dos. Y entonces luego vino la oportunidad de participar aquí en el de la escuela digital. Jaime, ¿y en qué concurso habías participado? ¿Cuál te tocó? Concurso hace dos años en el de la Rambla, del Panteón Francés. Sí, de hecho, concursé con otro amigo. Y sí, o sea, no quedamos en ningún lugar. Oye, y entonces, ¿y cómo se decidieron a participar en el décimo concurso? Pero ¿cómo se contactan o se ponen de acuerdo? ¿Y cómo deciden participar ya en el décimo concurso? Pues nosotros nos conocimos por el ámbito laboral hace poco más de un año. Y realmente fue en pandemia que decidimos, pues ya que estábamos los dos haciendo home office y si teníamos más tiempo disponible, pues empezar a buscar concursos y actividades que pudiéramos realizar juntos. Que fue el momento en que hicimos el primer concurso. Y ya este segundo concurso que participamos juntos, de escuela digital, pues la decisión fue muy sencilla. Porque como vimos que era un tema que involucraba tanto lo urbano como lo arquitectónico. Que es como que la pasión de los dos, en donde como que sumamos esfuerzos, que se nos hizo sencilla tomar la decisión de entrar. Y Jaime, ¿cuánto tiempo tardaron en desarrollar la idea o la propuesta? Y algo muy delicado que siempre pasa en todos los equipos, te llevas bien, tienen alguna experiencia, pero luego, ¿cómo viene la dinámica interior del equipo? De enfrentar y contrastar las ideas, refutar. Al final, que se demostrara que fue un equipo el que lo entregó y no un par de arquitectos que se unieron y cada quien entregó una lámina. Porque es muy evidente luego en las entregas, cuando el equipo está partido, y ya no hablar de los que ni siquiera entregaron. Entonces, ¿cuánto tiempo les llevó y cómo fue esa dinámica para lograr su entrega? Pues, sí, desde que salió la convocatoria, desde que nos escribimos, lo fuimos platicando poco a poco, o sea, lo fuimos pensando, nada de todavía hacer, nada conceptual y así. Lo fuimos hablando, lo fuimos pensando en cómo poder atacar este proyecto. Creo que así nos la pasamos algunos, un par de meses. Hasta que ya finalmente ya empezamos a desarrollarlo. Creo que fue un ejercicio, pues, muy padre, o sea, muy chido. Porque ambos como que rebotábamos las ideas. Y a pesar de que a veces teníamos como algunas ideas diferentes, al final, pues, sí acordábamos algo y creo que lo desarrollamos. Había un diálogo, ¿no? Y, oye, ¿y cómo fue la metodología? ¿Se presentaban bocetos o nada más eran puras charlas? Sí, al inicio fueron bocetos y charlas, ¿no? Así se nos ocurría algo, lo íbamos bocetando, pero era sobre todo diálogo. Al principio nuestro proceso fue más de diálogo, más que de ponernos a dibujar o a modelar cosas. Ya que habíamos como que entendido cuál era la problemática y por dónde lo queríamos atacar, es cuando ya nos dedicamos como a, no a producir, sino a explorar opciones, pero ya físicamente, de cómo estas ideas que ya teníamos en la cabeza las podríamos plasmar en una propuesta. Y, en general, aprovechando este comentario, ¿cuál fue su experiencia en este décimo concurso contra este, el décimo con su propio tema, ¿no?, de intervención, que era el Foro Sol, el Palacio de los Deportes, un predio que había dejado José Cuervo de un tamaño, este, para ser la Ciudad de México o en un área urbana, tenía una cantidad de metros cuadrados importante, luego la composición de las vialidades, la movilidad, inclusive, este, sus diagnósticos, ¿no?, que hacen desde el metro, o sea, toda la, todo el área de los estacionamientos. Pero, ¿cuál, en general, cómo podría ser su, su conclusión del ejercicio del décimo concurso? O sea, ¿cómo, cuál, qué podrían sacar de conclusiones de los resultados del décimo concurso para ustedes? Bueno, no nos gustaba esta idea de que el proyecto arquitectónico quede aislado, ¿no? Siempre creemos que un proyecto arquitectónico tiene mucho que ver con toda la ciudad. Entonces, de esta forma, empezamos a analizar como todo el entorno y, obviamente, muy, muy importante los sistemas de movilidad, sobre todo el metro y el metrobús. De esta forma, empezamos a hacer todo el diagnóstico y a generar como las ideas de comunicación de todos los trayectos que pueden seguir las personas y, sobre todo, verlo como un plan maestro más grande, o sea, entre Ciudad Deportiva, entre la Jardín Balbuena y cómo esto se puede conectar y hacer como más, más de ayuda para toda la ciudad, no solamente que quede... ¿Tú, Gerardo, alguna conclusión en el tema del décimo concurso? Creo que lo que más nos generó interés fue justo la complejidad del sitio que se estaba proponiendo para el concurso. O sea, no era un ejercicio que pudieras atacar como de forma aislada sin forzosamente darte cuenta que había muchos elementos alrededor que había que considerar, ¿no? Que yo creo que eso sumaba más a la propuesta, ¿no? O sea, no podíamos ignorar que estaba el metro, no podíamos ignorar que hay una nueva línea de Metrobús que va a pasar por ahí, ¿no? Sino creo que eso fue lo que más enriqueció al final como que este concurso, todos los elementos que estaban ahí. Y sí, pues fue una intervención grande, ¿no? En cuanto a metros cuadrados, sí, grande. Pero creo que justo ese hecho de que haya sido algo más grande y algo que impactara, que pudiera tener un impacto grande en dos recintos tan importantes de la Ciudad de México, pues creo que fue lo que nos impulsó a ir más allá y como que a buscar más alternativas y a explorar más. Y pues creo que eso enriqueció en general yo creo que todas las propuestas, ¿no? Que siempre... Sí, yo creo que fue un muy buen diagnóstico lo que acaban de mencionar. Este, lo globalizaron. No les importó que fueran muchos metros cuadrados en general. Supieron sintetizar y tuvo muy bien logrado el enlazar, el conjuntar, como dijiste hace rato. Este, yo les preguntaría ¿qué importancia tiene el rescate del espacio público en la Ciudad de México? Empresaría por Gerardo. Y tú, Jaime, que vienes de Torreón, de Coahuila, estaría interesante los dos puntos de vista, ¿no? Ya tienes cuatro años viviendo aquí. La Ciudad de México, por su volumen, por su volumen de población, su zona metropolitana, tiene un desarrollo que va a la vanguardia. Este... Y ahorita nos lo comentas si coincides o no. Este... Pero es un laboratorio que tiene muchos elementos para... para intervenir. Y justo por eso les pregunto del espacio público en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo lo... ¿Qué importancia ves del rescate del espacio público en la Ciudad de México? Gerardo, sí. Pues creo que... O sea, ambos. Y... Bueno, yo antes de que... que me llegara a Torreón, pues me gusta mucho caminar la ciudad. Pues que... Nosotros dos hacemos de repente paseos larguísimos caminando toda, toda la ciudad. Y pues te vas... Vas dando cuenta, ¿no? De ciertos espacios que son como muy amigables y que invitan a la gente a estar ahí. Y cómo... Cómo la gente sí llega, se apropia, hace todas sus actividades. Y cómo de repente te encuentras con espacios que son un poquito más hostiles, que es más difícil de pasar, que es un poco más incómodo estar ahí, no sé si por el ruido, por... No sé, por las características propias del espacio, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros creemos que es importante es que... Que en la ciudad empiece a haber un cambio para que haya más espacios de estas primeras características, donde la gente se sienta cómoda, donde te dé gusto ir a caminar o pasar o estar ahí un rato, ¿no? Entonces, pues también es parte de lo que pensamos para la profesión, o sea, cómo generar un espacio en donde la gente pueda ir no solo cuando hay concierto, no solo para... De paso, no solo para ir al hotel, sino para que puedan estar ahí caminando alrededor de estos dos recintos que son tan importantes. Actualmente, pues, se siente más como para su uso de estacionamiento, para los coches que son nada más temporales cuando hay un evento, cuando en realidad creemos que es una zona con mucho potencial para pasar un fin de semana ahí, ¿no? Sí, no nada más hay población flotante, sino hay gente que habita la zona de lunes a domingo, ¿no? Entonces, este... Pero, Jaime, compártanos. En mi caso, bueno, o sea, yo vengo de una zona como muy hostil, o sea, en cuanto a clima. O sea, a mí... O sea, yo desde que vivía en Torreón, pues, igual, o sea, me gustaba mucho salir a caminar o a bicicleta, pero justo, o sea, en toda mi vida desde niño hasta adolescente que ya no vine para acá, bueno, ya adulto, sí he visto cómo las ciudades, sobre todo en el norte, se han ido transformando y más enfocadas hacia el automóvil. Entonces, creo que estas cuestiones, esto que he estado viendo en estas ciudades, me ha hecho pensar que puede haber otra manera, ¿no?, de hacer ciudad. entonces, ya cuando estoy viviendo aquí en la Ciudad de México, veo que se están haciendo varios proyectos de intervención urbana, que a mi parecer son muy importantes para garantizar una accesibilidad y una ciudad un poco más, pues, sí, inclusiva para todas las personas, segura, y creo que es una manera como muy padre de entender también el urbanismo, ¿no?, actual. Muy bien. Ya por último, les preguntaría qué le dirían a alguien que quiere, que está estudiando o que es joven, que está recién egresado o que son despachos que están buscando, bueno, pertenecemos a una profesión que tienes que estar en constante dinámica si no te dejan atrás, ¿no? Entonces, ¿qué le dirían a alguien para que se inscribiera a un concurso, al concurso de arquitectura o a unos concursos de arquitectura, ¿no? ¿Qué le podrían compartir o cómo lo motivarían o por qué creen que le serviría, ¿no? Pues, yo creo que todos estos ejercicios de ideas, de proponer cómo podrías mejorar tu ciudad, tu entorno, pues, son muy, muy importantes, ¿no? Porque yo creo que puntos con todas las propuestas pues se va generando ideas, conocimiento, a lo mejor te vas dando cuenta de áreas de oportunidad que la ciudad tiene, que a lo mejor otras personas no habían visto y pues yo creo que todos, todos como egresados o estudiantes, pues es muy valioso, ¿no? explorar esas ideas y al final darte cuenta tú mismo a qué resultado puedes llegar, que a lo mejor te sorprenden y a lo mejor lo puedes compartir con otras personas para juntos pues crear más ideas de cómo mejorar la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es... Muy bien. Oye, Jaime, y si alguien está dudando y no se quiere animar a inscribirse, ¿por qué crees que sería importante que participara? Pues creo que ayuda mucho, o sea, en el ejercicio, o sea, ya profesional, en este caso, bueno, si es estudiante o profesional, creo que sí, o sea, ayuda a tener una visión más clara de cuáles son sus fortalezas, quizá, y debilidades y pues una parte muy padre de todo el ejercicio y sobre todo aprender a trabajar también en equipo, creo que es sumamente valioso para así tomar como ideas de diferentes personas, mezclarlas con las tuyas y que salga un resultado pues demasiado valioso. Muy bien, pues eso sería todo de la entrevista y muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias.